Buenos días. Rezo de laudes. Oración de la iglesia para el comienzo del día. Correspondientes al viernes 9 de abril de 2021. Tomaremos el himno propio de los textos comunes para el tiempo pascual hasta la solemnidad de la ascensión. Antífonas y salmodia del domingo de pascua. Lectura breve y antífona. Antífonas del cántico evangélico. Preces y oración del viernes primero del tiempo pascual. Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94. Invitación a la alabanza divina. Antífona. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro. Porque él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente, ha resucitado el Señor. Aleluya. Himno. Tu cuerpo es lazo de amores, de Dios, y el hombre atadura. Amor que a tu cuerpo acude, como tu cuerpo perdura. Tu cuerpo surco de penas, hoy es de luz y rocío. Que lo vean los que lloran, con ojos enrojecidos. Tu cuerpo espiritual es la iglesia congregada, tan fuerte como tu cruz, tan bella como tu pascua. Tu cuerpo sacramental es de tu carne y tu sangre. Y la iglesia que es tu esposa se acerca para abrazarte. Amén. Antífona. Cristo ha resucitado, y con su claridad ilumina al pueblo rescatado con su sangre. Aleluya. Salmo 62. El alma sedienta de Dios. Dios. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el hecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo ha resucitado, y con su claridad ilumina al pueblo, rescatado con su sangre. Aleluya. Antífona. Ha resucitado del sepulcro nuestro Redentor. Cantemos un himno al Señor nuestro Dios. Aleluya. Cántico. Toda la creación, alabe al Señor. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendecida al Señor. Bendecida al Señor. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuanto germine en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor. Siervos del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Ananías, asarías y misael, bendecida al Señor. Bendecida al Señor. Bendecida al Señor. Bendecida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso, y ensalzado por los siglos. Ha resucitado del sepulcro nuestro Redentor. Cantemos un himno al Señor nuestro Dios. Aleluya. Antífona. Aleluya. Ha resucitado el Señor tal como os lo había anunciado. Aleluya. Salmo 149. Alegría de los santos. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo, y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria, y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos, y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Ha resucitado el Señor tal como os lo había anunciado. Aleluya. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión, el perdón de los pecados. Testigos de estos somos nosotros, y el Espíritu Santo que Dios da, a los que le obedecen. Responsorio breve. En lugar del responsorio breve se dice la siguiente antífona. Este es el día en que actuó el Señor. Sea Él nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Cántico evangélico. Antífona. Esta fue la tercera vez que se apareció Jesús a los discípulos, después de su resurrección entre los muertos. Aleluya. Cántico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor, Dios Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así, la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos, que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esta fue la tercera vez que se apareció Jesús a los discípulos, después de su resurrección de entre los muertos. Aleluya. Preces Dirijamos nuestra oración a Dios Padre, que por la resurrección de Jesucristo, nos has dado vida nueva, y digámosle, Ilumínanos Señor con la claridad de Jesucristo. Señor Padre Clementísimo, Tú que nos has revelado Tu plan de salvación, proyectado desde antes de la creación del mundo, y eres fiel en todas Tus promesas. Escucha con amor nuestras plegarias. Ilumínanos Señor, con la claridad de Jesucristo. Purifícanos con Tu verdad, y encamina nuestros pasos por las sendas de la santidad, para que hagamos siempre el bien, según Tu agrado. Ilumínanos Señor, con la claridad de Jesucristo. Haz resplandecer Tu rostro sobre nosotros, para que libres de todo mal, nos saciemos con los bienes de Tu casa. Ilumínanos Señor, con la claridad de Jesucristo. Tú que por Cristo nos reconciliaste contigo, danos la paz a nosotros, y a todos los hombres del mundo. Ilumínanos Señor, con la claridad de Jesucristo. Añadimos ahora nuestras intenciones. Gracias. 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 Oración. Oración. Lo que en estas fiestas proclama nuestra fe, por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vivi reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendición final. Dios Padre, que por la resurrección de su unigénito, nos ha redimido, y nos ha dado la gracia, de la adopción filial, nos colme con el gozo, de su bendición. Amén. Cristo, que por su redención, nos obtuvo la perfecta libertad, nos conceda participar, de la herencia eterna. Amén. Y nosotros, resucitados con él en el bautismo por la fe, por medio de una vida santa, podamos llegar, a la patria celestial. Amén. Y la bendición, de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, y permanezca para siempre. Amén.